Para saludarte Esta es la parranda para lo que te prometí Traigo con amor esta melodía Esta algarabía de mi parrando Venimos cantando nuestras tradiciones Hermosas canciones te van saludando Para saludarte hoy estoy aquí Esta es la parranda para lo que te prometí Para saludarte hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Como prometiera Tienes sentimiento Y los elementos Que tú me pidieras Coro y bandereta Guitarra y güiro Y el verso que inspiro Pa' alegrar tu fiesta Para saludarte hoy estoy aquí Esta es la parranda para lo que te prometí Para saludarte hoy estoy aquí Esta es la parranda para lo que te prometí Para saludarte hoy estoy aquí Esta es la parranda para lo que te prometí Para saludarte hoy estoy aquí Para saludarte hoy estoy aquí Esta es la parranda para lo que te prometí Para saludarte y olvidar quebrantos Escucha mi canto que quiero brindarte Esta es la familia de mis amistades De todos lugares de todos lugares De todos lugares vienen a cantarte Para saludarte hoy estoy aquí Esta es la parranda para lo que te prometí Para saludarte hoy estoy aquí Esta es la parranda para lo que te prometí Quizás tú pensabas que la había olvidado Tiempo había pasado Tiempo había pasado y no la esperabas Pero sin embargo es una sorpresa Mi alegría es inmensa y hay que celebrarlo Para saludarte hoy estoy aquí Esta es la parranda para lo que te prometí Para saludarte hoy estoy aquí Esta es la parranda para lo que te prometí de todos las ciudades Porque esto mor tiro Esto es la parranda para lo que te prometí Y claro Tanto Pon ese coro bien bonito Para el mundo Y dice Para saludarte Hoy estoy aquí Esta es la parada Caramba que te prometí Para saludarte Hoy estoy aquí Esta es la parada Caramba que te prometí Para saludarte Hoy estoy aquí Esta es la parada Caramba, que te prometí Para saludarte Hoy estoy aquí Bueno, tanto la pediste y aquí está No te hagas el loco, abre la puerta Para saludarte Hoy estoy aquí Esta es la parada, caramba Que te prometí Esta es la parada, caramba Que te prometí